¿Qué vas a hacer? No, no, a mí no me vas a maquillar, que yo soy un balón. Pero cerré los ojos y hablar. No los tengo, no ves que me pusieron a contar hoy. ¿Pero contar? Cuatro, cinco. Bueno, hágale para ver que me voy. Mis funciones. O sea, la función mía es llevar el equipo a una grabación. Pero yo día y pa' día hago de todo. Les ayudo a cargar, les ayudo hasta a montar los micrófonos, luces, todo. A tapar, cuando está entrando mucha luz hay que hacer una entrevista donde todo esté todo oscuro. Yo voy y tapo todas las ventanas. Hago de todo. Ese carro del higo está oscuro, oscuro. Dos negritos han montado. Yo en este momento, en otras partes, trabajo como asistente, hago sonido. Pues, como lo más básico, pues, tampoco que cojo una consola y la mané. Pero sí hago muchas cosas, pues, aquí les ayudo a los muchachos. A Nietzsche, por ejemplo, que es el que más monta iluminación. Les ayudo a montar, más o menos, tengo idea de eso. Y de resto hago, arreglo todo lo que daña por ahí, extensiones, las luces, pues, cositas así. Así que, cuando no está el ingeniero, yo me las doy. No, es que se ve más oscuras porque... Ah, esto sí está malo. No, más que hacer es ver uno, ya uno ve un programa y es criticando las cosas. Antes uno lo veía y todo le parecía bien. Y ahora uno lo ve y la mujer, ¡ay qué pereza! O sea, quédate callado, que yo lo estoy viendo bien y así me parece bien a mí. Porque uno critica que ese plano, que una cosa, que la otra, entonces... La anécdota más tesa que me pasó a mí aquí en la universidad fue recién empezando. Y estábamos en el Cerro El Volador elevando unas cometas con un señor súper teso, envigado, que tenía una cometa que había ganado campeonatos. Y el man la estaba elevando y la esposa estaba con él. Y estaba abregando a elevar una pequeña. Y yo he metido, me fui, que ayudarle a la señora a elevarla. Apenas cojo yo esa cometa y se levanta y mismo pasa por el lado de él y ¡pah!, partió esa cometa. Eso se voló y... Yo era brincando por todo ese Cerro Notivara, él, no, eso, por El Volador. Detrás de la cometa, casi no la recuperamos. Le digo que le di la vuelta enterita al volador. Fabio. ¿Fue usted? Fabio fue el que le puso la chapa. ¿Fue usted? No, hombre, yo no soy capaz de... Es una chapa, no, amigo. Yo me siento parte de la Universidad de Antioquia Televisión porque, pues, es mi trabajo. Y es una cosa que se hace muy bacana, pues, a mí. Yo lo disfruto todos los días. Yo me levanto sin pereza todos los días a venir a trabajar porque me gusta. Me gusta lo que hacemos. O sea, aprendo todos los días. Yo ya sé hacer muchas cosas de la televisión. Entonces, me gusta. Jorge Iván Palacio Mejía, jefe de transporte. Heche de transporte. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. prioritize. Me技術, loco. Heche de transporte. Ha, ha, ha. Ha, ha.